Al despertarnos suelo tender mi cama La dejo oreando para así evitar bacterias y ácaros que se pueden formar con la humedad del cuerpo en la noche Después suelo tomar un vaso de agua en ayunas Tomar agua en la mañana trae muchos beneficios Entre esos tener una buena digestión durante todo el día Mi rutina de skin care es muy básica y para nada elaborada Primero comienzo lavándome los dientes Después con una bandita sostengo todo el cabello que se me puede atravesar Y aparte lo amarro con una liga Comienzo con jabón haciendo una espuma Y después la paso por todo mi rostro para así lavarlo Dejo que se seca el aire de forma natural y después aplico un hidratante En vez de barrerlo por toda mi cara lo aplico a toques Después suelto mi cabello y comienzo a cepillarlo Comienzo desde las puntas, después medios y al final desde las raíces Así evito que se maltrate y se caiga más rápido Después de esto comienzo a tender mi cama Luego de esto comienzo a tender mi cama Luego de haber tendido mi cama pase al desayuno Mi mamá me hizo el favor de prepararme el desayuno Y me hizo un café y huevo con tocino Después con un poco de tiempo libre Empecé a editar mi próximo video Que sería el de Bullet Journal Estaba ajustando los últimos detalles Mi mamá me trajo dulces Y me puse muy feliz En ese momento ya estaba subiendo el video del concierto al que fui con mi hermana Después de haber editado comencé a buscar la ropa que me pondría para irme al cine a ver Jet to Come Al final me decidí por esto Después preparé mi maquillaje y comencé a arreglarme Primero puse bloqueador solar Y después comencé con el corrector La verdad es que mi maquillaje no fue para nada elaborado Y casi siempre es de esa forma Al terminar el maquillaje comencé a arreglar mi cabello Ya me había bañado una noche antes Así que eso me ahorró mucho tiempo Después comencé a preparar lo que llevaría al cine Y fueron unos dulces y una paletita para mi amiga Después en este estuche para lentes guardé unos limpiadores Y por último un labial También guardé mi cartera y eso fue todo Así es como se ve mi outfit al final Aquí ya estábamos en el cine Y me compré este helado de Oreo Al momento de entrar estábamos muy felices Y aquí ya estábamos adentro esperando a que comenzara la película Y aquí ya estábamos muy felices 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 Y aquí 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 estábamos muy felices ¡Gracias! 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 El concierto en el cine duró aproximadamente dos horas y la verdad estuvo muy muy genial y divertido. ¡Gracias! 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 ¡Muy bonito! ¡Ahí está todo! ¡Básale! ¡Gracias! 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 En la entrada al cine nos regalaron estos banners muy bonitos. Después procedí a quitarme de mi outfit y me empecé a poner la pijama. Luego me di cuenta de que mi video apenas llevaba poco más de la mitad de haberse subido en todas estas horas. Entonces procedí a desmaquillarme. Y mi rutina de la noche es exactamente igual a la de la mañana. Agarré mi pelo. Me cepillé los dientes. Me lavé la cara. Me puse hidratante. Y dejé el video subiéndose toda la noche. Por último tomé agua. Tomar agua antes de dormir trae beneficios como prevenir derrames cerebrales, infartos y calambres. Después me metí a mi camita. Y ya cansada y feliz me fui a dormir. Eso fue todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. Bye! ¡Suscríbete al canal!